Cabagra, Narraciones de mi Comunidad Indígena, es el nuevo libro infantil de Carvetica Cuentera que retrata personajes, costumbres, tradiciones y leyendas que habitan en la Comunidad Indígena de Cabagra en el Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas. El libro integra 40 relatos escritos por niñas, niños, maestras y maestros de las escuelas Brazo de Oro, San Juan y San Rafael de Cabagra. Esto luego una serie de talleres de escritura creativa impartidos por la Organización Carvetica Cuentera durante el mes de julio 2021 en alianza educativa con la Embajada de España en Costa Rica y la Organización de Estados Iberoamericanos Oficina Costa Rica. En el marco de la conmemoración de los 200 años de la independencia de Costa Rica, el propósito de esta iniciativa es estimular el gusto por la lectura y la escritura como herramientas para la esperanza y la libertad, así como articular estrategias educativas que permitan compartir el conocimiento de las comunidades indígenas hacia otras regiones del país. El Ministerio de Cultura y Juventud incluyó esta actividad literaria y de promoción de la lectura dentro de la programación de actividades en conmemoración de los 200 años de la independencia de Costa Rica. En el lanzamiento oficial del libro infantil que se realizó este 8 y 9 de septiembre en la comunidad indígena de Cabagra, los 300 estudiantes de las escuelas participantes, sus docentes y directores se llevaron el libro de cuentos a casa y además se articulará una estrategia de lectura en las aulas de las escuelas. Durante este mes de septiembre, este proyecto educativo seguirá su ruta hacia San José con el propósito de que niñas y niños de otras escuelas del país conozcan el valor y la riqueza cultural de la comunidad indígena de Cabagra. En la capital, la cita será el 20 de septiembre en la Escuela Buenaventura Corrales. Los 40 relatos del libro tienen traducción al idioma bribri, gracias al compromiso y apoyo de un equipo docente de las escuelas de Brazo de Oro, San Juan y San Rafael de Cabagra. Para la comunidad educativa Cabagra, este libro infantil representa una oportunidad para visibilizar el talento, la creatividad y la imaginación que hay en las aulas de este territorio indígena y a la vez es una herramienta de motivación para acercar a la niñez al mundo de la lectura y la escritura.